Es que debió reanimarme O sea, re... ¡Ay, carajo! Cayó atrás, cayó atrás ¡Wow! Mira, está arriba el perro, está arriba Salta, salta, salta ¡Wow! ¡Está a la madre! ¡Oh! Eso estuvo cerca, estuvo muy cerca Plaquita, plaquita, plaquita ¡Mira qué perro! Ahí están, ahí están ¡No, Jess! Se bajaron, ahí es Aguanta, Jess, aguanta, tengo suficiente balas ¡Dos muertos, bro! ¡Está muy lejos para mi arma! ¡Wow! ¡Por eso te digo que la gruesa está bien buena, bro! ¡Está sabrosa! ¡Está tremendamente buena! ¡Pega rico! ¡Una clasecita para esta cosa! ¡Espera! ¡Tenemos a un médico! ¡Tenemos a un médico! ¡Esta vez no me toca que recoger placas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ve lo que digo! ¡Pega rico, bro! La partida anterior, bro, estuvo increíblemente buena Pasaron varios Varias etapas Enojo Felicidad Luego... ¡Carajo! Luego súper feliz cuando lo vamos a ganar No, bro, es que venía súper encabronado La verdad es que estaba ahí con un poquito Con una... Con una... ¿Cómo se dice? Con una chispa Y yo perdía, bro Porque andaba encabronado por los cabrones Que hicimos unas privaditas Y no descargaron el pinche mapa, bro Y se metían solo para... Para joder Y pues, vea, andaba que me llevaba la chingada Y yo con un poquito iba a estar que... Ya que explotaba de encabronado Pero aún así logramos ganar, bro ¡A la madre! Varias emociones en esa partida Primero todo alegre Luego preocupado Luego enojado Luego contento de nuevo ¡Qué divertido! ¡A la madre! Estuvo tremendamente bueno Muy, muy, muy bueno Lastimosamente donde caímos Yo pensé que venía un equipo por aquí Pero nada Por aquí parece Como por esta zona Como por acá Por aquí me pareció haber visto A un escuadro A tres caer por acá Allá están tirando Eso es el... Espera ¿Dónde vi algo moverse? Por allá A ver ¡Oh, sí, sí! Ahí están Voy por ese Hay unos cuantos reales Solo que el anterior se puso Divertido desde el inicio ¡Ay, tengo hipo! ¡Oh, la madre! La verdad que sí Me encabroneo Carajo, soy un desgraciado ¡Oh! ¡Ay, se salvó! Con lo de hacerse invisible Se salvó el desgraciado ¡Oh, qué rico, qué rico! El que se hizo invisible Hay que tener cuidado con ese ¿Dónde está? Había uno atrás Que me disparó ¿Será que se está acercando? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡El game! ¡Wow! ¡Oh, a la madre! Pensé que tenía humo No tenía humo Esta vez me la voy a llevar con calma No, ya se me pasó Bro, me enojé feo ahí Y yo ¡Ah, pendejo! ¡Qué la chingada! Y era una morra Yo bien encabronado Bro, es que quizás se paniqueó Es que debió reanimarme O sea ¡Ay, carajo! Cayó atrás, cayó atrás ¡Wow! Mira, está arriba el perro Está arriba Salta, salta, salta ¡Wow! ¡Está a la madre! ¡Oh! Eso estuvo cerca, estuvo muy cerca Plaquita, plaquita, plaquita ¡Mira qué perro! Ahí están, ahí están ¡No, Jess! Se bajaron, ahí es Aguanta, Jess, aguanta Tengo suficiente balas Dos muertos, bro Está muy lejos para mi arma ¡Wow! Por eso te digo que la gruesa está bien buena, bro Está sabrosa Está tremendamente buena Pega rico Una clasecita para esta cosa Espera Tenemos a un médico Tenemos a un médico Esta vez no me toca que recoger placas ¡Wow! ¡Wow! Ve lo que digo Pega rico, bro Viene cayendo uno Viene cayendo uno Amigo o enemigo No, no, es mi compa Es mi compa Es mi compa Y yo luteo Soy un perro, viejo No, pero aquí caen Cuando caen Vienen con arma y con bala, bro Ahí viene mi otro compa El que se paniquea Es una morri Y se paniquea, bro Y yo diciéndole ¡Qué pendejo! Levántame ¡Qué la chingada! ¡Wow! Uno más, uno más Patotas, patotas ¡Mira cómo se mueve! Dale duro, bro Dale duro, dale duro ¡Wow! ¡No subo, no subo! Por acá, por acá Dale duro, bro Dale duro, dale duro ¿Se lo bajó? ¡Wow! ¡Wow! ¡La madre! Pegas rico, bro Pegas rico Pero no te la perdonamos Aguanta, 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 aguanta Tengo humo ¡Wow! Es que tenemos otro ¡No! Lo siento, lo siento Murido Pero tengo placas Tengo placas Tengo placas Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, bro Aguanta ¡Wow, wow, wow! Ahí está el otro Ahí está el otro Ven conmigo, bro Conmigo, conmigo Para acá Ven para acá Ven para acá ¿Dónde está el otro? Acaba de saltar Ya lo vi, ya lo vi Aquí no puedo subir Voy a intentar subir Tiene que haber alguna Aquí Oh, si hay Oye Este mapa, loco Está buenísimo Oh, espera Aquí viene alguien Voy arriba, voy arriba Aguanta, bro Y está solo ahí Son dos los que hay Mira Viene para donde él Oh, es que tiene Oh, muy buena Se lo bajó Buenísima Allá está el otro Anda recogiendo placas Es tuyo, bro Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Mamate No tenemos, bro No tenemos Se fueron ¡Hala madre! Uno más observando Este es de otro De otro equipo A lo mejor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde carajos Este? No lo No lo veo Tiro un ataque de racimo 100 metros A la redonda A ver Esto me lo llevo ¿Dónde? 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 Esto lo estoy grabando Ah, sí, sí ¿Dónde carajos Está el del ataque de racimo? ¿O fue este Que lo lanzó? A lo mejor Fue este Que lo tiró Puede ser Puede ser Oye, qué bueno Que se pone aquí Uno más Uno más ¡Ah, la madre! Tocado, tocado, tocado Aguanta, aguanta Aguanta, papu Se está plaqueando ¡Wow! Lo tengo Qué sabroso Ah, es el game Oye, se quedó No sé qué ¿Se murió de una? No me fijé Si se quedó en el suelo Va a regresar Mira, 117 Me la llevo Y cargador ampliado Se lo pongo a él ¡Wow, no! ¡No! Bro, 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 bro Es tuyo Mátalo No te vayas a dejar Por favor ¡No! ¡Ay, carajo! Era nuestra Esta partida Era nuestra, carajo Íbamos tan bien Carajo ¡A la madre! Pero estuvo buena Estuvo muy bueno El enfrentamiento ahí En la anterior Me apendejé, bro Me apendejé Tengo que ser consciente Que cuando mate a alguien Queda uno vivo De sus compañeros Va a regresar Y no solo regresa Con pistolita Regresa con una pistola Normal y con un montón De balas Así que hay que tener Mucho cuidado con eso Son unos desgraciados Esos perros Así que tienen que tener Mucho cuidado con eso Cada vez que maten a alguien Tengan en cuenta Que si ese tiene Sus compañeros vivos Va a regresar Y va a regresar Con arma Y si es un aferrado Y vengativo Pues va a regresar Por ustedes Esos perros Así son Arma pedorra Carajo Ese es real Me va a seguir Sígueme 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 No No me quiso seguir Pensé que me iba a seguir Pero no ¿No recogió franco o algo? Ah Parece que no No me siguió Qué raro Pensé que me iba a seguir Que era un aferrado Pero no Oh Ahí está Oh Tiene escopeta Oh no No Ese sí es un aferrado Ese es un aferrado Bro ¿Será que puedo hacer algo Con esas balas? No Escopeta Maldita escopeta ¿Cómo la detesto?